Cuando te vi nacer, fue que empecé a crecer Ver tu sonrisa ser, me deja florecer Todo lo que traes, sirve para tejer y ver Lo que este mundo es, y para qué se es Y así como el sol da su luz, vos abrís senderos Donde su poder va a rezar Como una oruga, vas trazando líneas ¿Qué es lo que va a rezar? ¿Qué es lo que va a rezar? Y así como el sol da sus Vos abrís senderos ¿Dónde supo a permanezar? Como una oruga Vas trazando líneas Y te dejas ver Intentas tu idioma Descubrís tu voz Ya se puede ver por tu luz Un camino libre para vos Un camino libre Un camino libre para vos Un camino libre para vos Un camino libre para vos Ya se puede ver por tu luz Un camino libre para vos